Amigos míos, tengan todos ustedes muy, muy buenos días. Muy buenos días. Hoy es el lunes 8 de abril del año 2024. Son exactamente las 8 de la mañana y esto es el análisis de la noticia. Ayer María Corina dio lo que ayer buscábamos, que no conseguíamos, que era su posición sobre lo que ocurrió en la Embajada de México en Ecuador y María Corina dio una una excelente digamos reclamo por su posición sobre la violación de la ley internacional por el parte del gobierno ecuatoriano. Así que quedó saldada esto que nos quedó ayer como pendiente. Bueno, qué pasa que María Corina no va a a a a decir nada y la gente decía es que ella apoya a Novoa porque Novoa es de derecha. Ustedes ven cómo se comporta la derecha. Bueno, finalmente minutos después que terminamos el programa algo así como a las 10 de la mañana de ayer en la mañana dio su en su cuenta X la información. Lo de Rosales está gravitando todavía las declaraciones a ayer a la vicepresidenta de Benevisión. Caleca amanece diciendo hoy vistas las declaraciones de Manuel Rosales muy definitivas. Todavía estamos sin candidato. No puede ser. Todavía estamos sin candidato. No puede ser. Ayer en la caminata de Jesús de la misericordia. La gente me preguntaba. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Juan Carlos, ¿qué va a pasar? Señor Juan Carlos, ¿qué va a pasar? La gente está atravesando por una etapa de incertidumbre que no es buena. Que no es buena para la unidad. Que no es buena para lo que se desea. Si es que se desea salir de este problema. Bueno, no es buena la incertidumbre. Realmente el grueso de las preguntas fueron ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la situación? Así pues que creo que toca en breve tiempo resolver este tema. Me distraje un momento porque estoy leyendo un tuit de Orlando Viera Blanco. Orlando Viera Blanco es un... creo que es abogado. Es abogado. Fue embajador de Guaidó en Canadá. Tiene un programa en EBTV Miami que se llama... no sé qué cuesta. Como La Paila del Diablo o algo así. Y él dice, le coloca a Rosales acá un tuit que dice, la política demanda de liberaciones serias y eficaces. Jarcan y Nietzsche alertaban sobre las consecuencias de preferir lo útil versus lo moralmente correcto para vencer la maldad y el dolor. El tema no es que usted, señor gobernador, sea candidato. El asunto es que nunca lo fue. Es un hilo que tiene donde le cae a palo a Rosales. Él no tiene mucho que ver con María Corina Machado, digamos. Él es de los grupos duros, ¿no? Por lo tanto, no está hablando un fuerte vocero de María Corina Machado. No está hablando un fuerte vocero. Hoy la prensa está cargada de las declaraciones de Rosales del día de ayer. Voy a hacer un pequeño resumen. Si la mesa de la Unidad Democrática, Plataforma Unitaria y los que tienen protagonismo no deciden, nos vamos a quedar sin candidato porque yo así no voy a ser candidato. No ando desesperado por ser candidato. No quiero ser candidato para llegar de segundo ni contra nadie. Quiero ser candidato para buscar el reencuentro de los venezolanos. Si es que me corresponde, si no a quien le toque, a quien decida, dijo en una entrevista. El mandatario regional espera que la opción de la oposición no sea llamar a la abstención porque dice que su estrategia fue para evitar que el mandatario Nicolás Maduro estuviese solo en las elecciones presidenciales que se realizarán el 28 de julio. Yo he dicho que el único camino es negociar. Ya entiendo que muchos han comprendido que la solución pasa por negociar. Hay que negociar en Barbados. El tema es político, el tema político y el tema económico. Manuel Rosales indicó que se reúne con distintos representantes del mundo. Lo dijo que mantiene comunicaciones con Estados Unidos, con el embajador Palmieri, jefe de la misión para Venezuela, que se va a reunir con la delegación de la Unión Europea, con los noruegos y con representantes del gobierno nacional. Así que, bueno, la cosa se mantiene más o menos firme. Ayer en el Zulia aumentaron nuevamente los apagones. Terrible. No sé qué pasó, pero volvieron los apagones de cuatro horas. Cuatro horas son una tragedia para una familia que tiene que levantarse temprano, para una familia que quiere descansar, que quiere estar en su casa. Como están toda la gente, todos los seres humanos del planeta. Es una cosa, mis queridos amigos, absurda, realmente absurda. Acaba de publicar Alerta News que el expresidente y candidato Trump señala que está a favor de excepciones por violación, incesto y salvar la vida de la madre sobre el aborto. O sea, Trump acaba de decir que en estas excepciones él estaría de acuerdo con la realización del aborto, del aborto. Hoy tenemos eclipse, ¿no? Tenemos eclipse, es hoy que tenemos un eclipse, así que hay que estar todos los que les atrae esto. Tenemos eclipse solar. Dice Miveli Acevedo Adonis, lo peor de todo es comprobar que seguimos en el mismo punto argumental que atizaba la indignación hace seis años. El reposaje de la Voz de América publicado el 25 de febrero del 2018 podría inspirar todos los discursos del 2024. Seguimos en el problema, seguimos en el problema. Hoy hubo en la mañana, perdón, pasadas las 10 de la noche de anoche, una explosión en el comando policial de Cuatricentenario en la ciudad de Maracaibo. Se desconoce la causa del siniestro, seis heridos, tres de ellos graves trasladados al universitario con heridas abiertas y otros tres con heridas leves. Vamos a esperar que lleguen más información sobre esto. Vamos rápidamente a buscar. No creo que en Venezuela estemos hablando de atentados ni de cosas de esas. Generalmente es gas acumulado. Generalmente es gas acumulado, pero de que vuelan, vuelan. Quiere decir, en Venezuela también pueden comenzar a ocurrir cosas de las que no deseamos que ocurran. Los bandidos, los malandros, los delincuentes atacan a la policía, atacan a la policía. Bueno, ayer se leyó finalmente después de la misa de la misericordia una carta del Papa Francisco donde él aprueba la construcción de un templo de adoración a Jesús de la misericordia en la ciudad de Maracaibo. Titula el diario versión final Rosales recula a la presidencia. Si la plataforma no decide la candidatura, no seré candidato, no seré candidato. Recula Manuel Rosales dice acá este diario versión final. Sigo buscando a ver si consigo alguna noticia acá sobre el incidente de esta medianoche en Maracaibo donde hubo una explosión en una estación de policía. Vamos a ver si algún medio de los muy locales nos da alguna información al respecto. Vamos a ver, estamos buscando. Los chavistas son quienes lideran la disposición de acudir a votar. Esta es una encuesta de interlaces. Yo ni se las leo a ustedes. Yo ni se las leo a ustedes porque es una cosa, ¿cómo va a leer una encuesta a uno que está absolutamente inclinada al gobierno? Bueno, absolutamente inclinada al gobierno. Vamos a ver. Tampoco en este portal tenemos nada. Leímos la información de Gerald Torres, que es un periodista muy respetado en la ciudad de Maracaibo. Así que, bueno, ayer destituyeron a un a un a un a un diputado del PSUV en el estado de Trujillo. Esta es una noticia que tiene varios rivales. Vamos a hablar primero del diputado. Un diputado joven que era el jefe de la misión que reparte los las ayudas. Bueno, y se hizo de una finca, el finquero. Bueno, buenos carros, buena casa. Resulta, mis queridos amigos, que la esposa le dijo algo que a un hombre le duele mucho y ella no sé por qué le dijo eso. Se lo debió haber dicho en el primer momento. La esposa le dijo usted es mal polvo. Y el hombre sacó una pistola y le metió un tiro a la mujer, a la esposa, a la señora. Le pegó un le hizo un disparo. Ahora está destituido, está preso y está y ella está en el hospital. Esperamos esperando que que no le ocurra que sobreviva al ataque. Pero bueno, lo curioso de todo esto es que es cuando se investiga. Ese es un problema personal, familiar, ¿no? Que debe ser tratado por la justicia porque es un feminicidio, un intento de feminicidio. Ella lo insultó de algo que realmente a los hombres nos quiere, que nos digan mal polvo, ¿no? Pero eso es un modo de agredir, de herir la vanidad de los hombres. Bueno, pero resulta que cuando se investiga el señor, el señor es tan millonario. Era un pelabolas en el estado Trujillo y ahora es un señor con finca, tiene apartamento, casa de lujo y tiene buenos vehículos. O sea, el señor es un señor de estos típicos dirigentes del PSUV que llegaron pobres y terminan ricos y terminan absolutamente ricos. Ayer Nicolás Maduro calificó el acto de la embajada ecuatoriana en Ecuador como un acto fascista. Yo no sé si vieron ustedes el video, está en Instagram del señor Maduro con una guacamaya. Ayer le dio por una guacamaya por él está humanizando. Eso se llama en marketing humanizar la campaña. Entonces salió con una guacamaya puesta acá. Él le sacaba el cuerpo a la guacamaya, le daba un poco de temor. La guacamaya le saca el ojo a un presidente de la república y tendríamos un presidente tuerto, ¿no? Pero bueno, no pasó nada con la guacamaya. Pero él está tratando lo que, digamos, lo que para mí es relevante de eso es que el señor Nicolás Maduro está tratando de humanizar la campaña, de hacerse humano, de hacerse cercano a la gente, cosa que lograba asertivamente Hugo Chávez. En eso Hugo Chávez era el mejor, era el mejor. María Corina es buena acercándose a la gente. Rosales es un fenómeno. ¿Por qué? Porque Rosales no cae bien a la primera. Es un tipo que se ríe con una sonrisa como que me río y no sonrío. Pero le cae bien a la gente. Termina cayéndole bien a la gente. Son cosas que yo lo he preguntado muchas veces, mis queridos amigos. Digo, ¿por qué le cae bien a la gente alguien que tiene mirada como de tiburón? Una mirada bastante fuerte, como poco sensible. Pero en todo caso no lo es, ¿no? Rosales es un tipo, insisto, no tengo relaciones hoy con Rosales. Ayer saludé a sus dos hijos, a uno en el acto de la misericordia y a otro en un sitio donde fui a comer algo. Me tratan con mucho cariño, pero con él no tengo ningún tipo de relación. Lo vayan a comenzar a decir. Ahí está Juan Carlos defendiendo a Rosales. Periodistas presos y con orden de captura y medios bajo amenaza. Crece la represión contra Venezuela. Es un reportaje que aparece el día de hoy en Infobae, una página web, la más importante página web americana de, vamos, de Sudamérica, de Argentina. A pocos meses de las elecciones de julio, el acoso del régimen chavista contra los medios de comunicación se ha incrementado brutalmente por la censura, el hostigamiento y la intimidación. Esto es una absoluta verdad. Está ocurriendo en Venezuela. Está ocurriendo en Venezuela. Los periodistas tenemos que cuidarnos de lo que decimos, de cómo lo decimos. Es una cosa, mis queridos amigos, es una cosa terrible. Es una cosa terrible. Es una cosa terrible lo que estamos viviendo. Hay que andar con mucho cuidado, hay que decir las cosas apropiadamente. Algunos deciden no decir nada y se ponen a poner musiquita, se pasan para el mundo de los deportes. Otros se pasan para el crecimiento personal, pero no hablan de política, porque hablar de política en Venezuela es ponerse un poquito la soga al cuello. El periodista Alberto Yajure, él es de portuguesa, denunció que militar lo acusó de ser conspirador y fascista en el Estado portuguesa. De acuerdo con un reporte de la cuenta Espacio Público en su cuenta de X, al comunicador lo bajaron de un autobús en el que se trasladaba por la ciudad y el funcionario hizo la acusación porque la ley lo dice. Amenazó con detenerlo y le revisó todos los equipos. Claro. Si el jefe del Estado, el gobierno por algún modo, algún alto funcionario, habla mal de los periodistas, estos tipos que son así, para no hacer más calificaciones, bueno, la coge con el periodista, el Guardia Nacional lo coge con el periodista porque la ley lo dice. Imagínense ustedes. Venezuela asegura estar lista para destruir todas las mentiras de Guyana en la Corte Internacional de Justicia. Eso va a ser hoy, luego de haber dicho que no, bueno, dicen que no aceptan la jurisdicción, pero no dejaron de ir a presentar la contramemoria histórica de Venezuela. El gobierno de Venezuela aseguró que su equipo de defensa está listo para destruir las mentiras de Guyana ante la Corte Internacional de Justicia, que celebrará el lunes una audiencia por la controversia territorial que mantienen ambos países en el esequivo, un área rica en petróleo. Nosotros ya preparados, listos para destruir todas las mentiras de Guyana, ante la Corte Internacional, nunca ha tenido un título ni tendrá sobre nuestro territorio, dijo la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez en un video que compartió. Esto fue ayer y lo pudimos ver en vivo nosotros porque estábamos trabajando cuando dijo esto. He venido a entregar la verdad de Venezuela, su derecho irrenunciable, y a decir desde acá que ni la ExxonMobil, el Comando Sur de los Estados Unidos y la Agencia Central de Inteligencia, ni el gobierno títere de Guyana van a poder con el pueblo de Venezuela. Vamos a ver hasta dónde, hasta dónde llega, hasta dónde llega, hasta dónde llega el gobierno venezolano en la defensa del esequivo, hasta dónde llega en su... Ahí hay una carta, ¿no? Ahí hay una carta que puede... Dice acá, el mundo del conflicto, un ave en exención, debe ser en extinción, muerde al presidente venezolano Nicolás Maduro, ciertamente le mordió un dedo y Nicolás se puso así como a gritar. Ahí lo estoy viendo exactamente, pero no lo estaba mordiendo duro. Es una... Ni de casualidad se va a dejar colocar una guacamaya brava encima. Es una guacamaya que está acostumbrada a tener seres humanos cerca. Seres humanos cerca. Bueno, dice el presidente de México en este momento, ya estamos en Mazatlán, el fin de semana supervisamos obras y programas en Chapa, Nayarit, Sinaloa, a la vez atendimos un prepotente y vergonzoso proceder del gobierno ecuatoriano. Por cierto, ayer hubo un debate de las dos candidatas más importantes a la presidencia de la República de México. se descargaron duro, se acusaron de corrupción, pero con una finura, me decía mi esposa Cira, que estaba viendo el debate con Carlos, qué elegancia para insultarse tienen estas señoras, qué elegancia para insultarse. El Vaticano tacha la cirugía de confirmación de género, la gestación subrogada y la teoría de género como amenazas a la dignidad humana. Esto se publica la madrugada de hoy en el Vaticano. Así que la confirmación de género, la gestación subrogada y la teoría de género como amenazas a la dignidad humana no acepta. Habrá que ver lo que mucha gente hace. La señora le sacaron el útero, no puede tener óvula, pero a ver, cuidado, cometo un error acá médico. No puede estar. Bueno, toman sus óvulos, lo colocan en una cápsula de Pietri, en un laboratorio con los espermatozoides del marido y luego se lo traspasan a otra señora que está prestando su vientre para que una familia tenga hijos. El Papa dice que no, que eso atenta contra la dignidad humana. A mí me pone... En esos casos donde las familias quieren crecer, no me parece, no me parece ni siquiera grave. No me gusta cuando una pareja de homosexuales prestan un vientre, prestan óvulos. Todavía de eso no estoy totalmente claro, pero en mi opinión, quiero decir. Pero en la de que una familia quiera tener hijos y su brogue en un vientre que se va a gestar con óvulos de la esposa y espermatozoides del esposo, lo que están haciendo es prestando un vientre o alquilando un vientre para tener familia. A mí no me parece que eso sea necesariamente una afrenta contra la dignidad humana. El Partido Comunista de Venezuela ratificó su apoyo a la candidatura de Maduro en las elecciones presidenciales. Bueno, este es el Partido Comunista judicializado. Manuel Rosales dijo ayer que lo estaba apoyando a él, el Partido Comunista. Los del Partido Comunista no respondieron, pero ellos habían sacado un candidato, habían propuesto un candidato, el candidato no fue aceptado y se quedaron sin candidato. No tenemos información pública de que el Partido Comunista legítimo haya aceptado apoyar a Manuel Rosales. Les pido por favor a todos los que están en el live que compartan el live, a los que están, sobre todo los que están en TikTok, a los que están en TikTok, a los que están en YouTube, por favor denle a la campanita, denle suscribirse, denle a la manito hacia arriba para que me ayuden a que este programa llegue a más personas, a más, a más personas. Hoy quiero invitarlos, mis queridos amigos, a los que están en Maracaibo, en la costa oriental del lago Jesús Enrique Lozada, a que visiten el supermercado Mercasa. El supermercado Mercasa es el mejor supermercado de la ciudad de Maracaibo. Tiene de todo, tiene de todo, hasta un cafecito te puedes tomar sentado cómodamente en una mesa mientras haces tu mercado en el supermercado más completo de Maracaibo. En la avenida La Limpia, diagonal al Centro Comercial Galerías, está Mercasa. Les agradezco el patrocinio a la gente del supermercado Mercasa a este programa. Continuamos, mis queridos amigos. Bueno, ayer vi una declaración de la señora Yolanda Díaz Ayuso, la presidenta del gobierno de la ciudad de Madrid. Qué señora tan bien plantada. Creo que va a tener mucho que ver con el liderazgo europeo, esta señora Ayuso. Las fronteras con Colombia, puentes internacionales, estarán abiertas hasta medianoche de este 8 de abril. Esta es una información extraña que publica el pitazo. A ver, el presidente Nicolás Maduro ha ordenado que a partir de este lunes los pasos fronterizos internacionales se abrirán hasta las 12 de la noche. Dígase Puente Internacional Simón Bolívar, Puente Binacional Atanasio Gilardot y el Puente Internacional Francisco de Paula Santander. Bueno, una decisión de Maduro. No sé cuál es el sentido, pero es una decisión que ya ha tomado. Así que los puentes fronterizos, si alguno de ustedes son de las personas que viajan de San Antonio a Cúcuta, no lo hagan de noche porque no van a poder hacerlo. Ni los que viajan por acá, por la ciudad, por acá, por la Guajira venezolana, no lo van a poder hacer. Así que ya saben. El 91% de los emprendimientos en Venezuela surgen con necesidad de subsistencia. Reve el informe de Monitor Global de Emprendimiento presentado recientemente por la Universidad Católica Andrés Bello y el Instituto de Estudios Superiores de Administración El IESA. En Maracaibo hay una gaita que la compuso Astolfo Romero que dice, En casa se venden tetas y mondongos especiales, periódicos, terminales, ganadores y dupletas. También se pone ampolleta y la costura no falta. Mi mamá te lee las cartas y le compras la gaceta. Bueno, eso es emprendimiento en Venezuela. En Venezuela, la gente, como no puede vivir del salario público porque es muy malo o no consigue salario porque la actividad económica todavía está muy reducida. Bueno, la gente decide emprender, montar una venta de tortas, montar una venta en Maracaibo, venden tetas y hay fábricas de tetas que venden tetas al mayor para los detallistas. Hay heladerías que tienen para emprendedores, les venden helados al mayor. Aquí hasta, bueno, en toda Venezuela, en toda Venezuela, las ventas de empanadas, las ventas de cosas para comer, son cosas que la gente hace para resolver el día a día. Algunos terminan convertidos en pequeñas empresas, otros son solo negocios para sobrevivir, para sobrevivir de la situación porque la situación, la gente siempre prefiere un empleo estable, su quince y su último y que le sirva, que el empleo le guste. A mí me gusta más emprender. Yo soy y quisiera que mis hijas fuesen emprendedoras, que no se conformaran con un salario. Pero bueno, cada quien, ¿no? Escoge qué hacer con su vida. Pero lo cierto es que en Venezuela esto tiene una asociación. El emprendimiento tiene una asociación más con la necesidad de sobrevivir que la idea de emprendimiento porque la idea de emprendimiento debe tener una planificación, debe tener, usted debe hacer un pequeño curso de administración de empresa, usted debe tener que hacer un pequeño curso de estudio de mercado para saber en qué se va a meter, usted debe planificar el capital con el que cuenta, los precios, ver precios en el mercado, la competencia, cuándo usted va a tener tasa de retorno, pero cuando usted vende algo para comer la ganancia, comérsela al otro día, lo que está es tratando de sobrevivir, de hacerse una especie de autoempleo. No lo considero un emprendimiento. El estudio asegura que el 97% de los negocios tienen nulo o bajo nivel tecnológico en el país. Claro, son negocios muy básicos, sumamente básicos, elementales que monta la gente para sobrevivir, para sobrevivir. Bueno, hay un brote de medusas que hay en un pueblo pesquero de Venezuela, eso es en la zona del estado de Aragua, pero son medusas no dañinas, esas que están allí, las llamamos aguavivas en algún otro lugar del país. Dan prisión preventiva en Bolivia a cuatro venezolanos presuntos miembros del tren de Aragua. Ahora yo no sé por qué hay tantos miembros del tren de Aragua, en todos lados hay un miembro del tren de Aragua. Vaya, es una cosa compleja. La OEA se reúne este martes a petición de Ecuador, a petición de Ecuador para tratar el incidente con México. Vaya, la OEA se reúne este martes a petición de Ecuador para tratar el incidente con México. Va a tratar Ecuador de defenderse de las acusaciones. Va a ser muy difícil, nada, nada va a justificar la invasión armada a el espacio territorial según la Convención de Viena del México, del país mexicano, del Estado mexicano. Así que, bueno, México por su parte acudirá a la Corte Internacional de Justicia por el asalto a Ecuador. La delegación diplomática mexicana en Quito arribó el domingo a México luego de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador rompiera relaciones con Ecuador en rechazo a la irrupción de policías en la Embajada de México para detener a un vicepresidente ecuatoriano que ya se encuentra en una cárcel de máxima seguridad. México recibe a los diplomáticos y nos sentimos francamente ultrajados. Ya está, el recibimiento que les dio el gobierno mexicano a la embajadora Raquel Sur a la secretaria de relaciones bueno, Roberto Canseco que fue el hombre que fue empujado y lanzado al suelo por la policía del Ecuador. Rafael Correa dice que Glass ha sido secuestrado por un narcisista como Novoa. Novoa es un empresario millonario del negocio de bananas en Ecuador que ganó las elecciones luego de este incidente que señalaba el presidente de México el asesinato de un candidato presidencial acusaron al correísmo de haberlo matado bajó la candidata del correísmo y ganó Novoa sorpresivamente las elecciones. María Corina Machado expresa preocupación por la irrupción de la embajada de México en Ecuador y a esto se lo comenté Bolivia convoca a la embajadora de Ecuador por asalto policial complejo la discuta diplomática del Ecuador a ver vamos a leer esto considera considera que podría mejorar la suerte política de su presidente los analistas consideran que las esperanzas de reelección del presidente Novoa son las que motivaron la detención de un político ecuatoriano refugiado en la embajada de México vaya si eso lo hizo porque quiere reeleirse pero si ese hombre acaba de ganar la elección sería vulgar que haya sido por eso la oposición le recuerda a Ortega lo que ha hecho en las embajadas de Estados Unidos la OEA y Taiwán la oposición nicaragüense recordemos que el señor Ortega rompió relaciones con México después del incidente con Ecuador bueno todavía estamos en una tensión yo todas las noches reviso 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 la prensa a ver si Irán ha atacado porque Irán amenazó con un ataque en respuesta al asesinato de cuatro de cuatro altos oficiales iraníes en la embajada en Siria todavía no ha sucedido pero ahí está Venezuela entrega ante la comisión ante la corte internacional de justicia un documento y sus respectivas copias con la verdad histórica y la evidencia que demuestra que somos los únicos con títulos sobre el territorio de Guyana ese Kiva el laudo criminal de mil ochocientos noventa y nueve fue un fraude y se ve allí a los abogados metiendo todos los documentos en cajas están en cajas en una camioneta me imagino que van a ahí van a dirigirse a la corte internacional de justicia estoy viendo la imagen acaba de publicar esto la señora vicepresidenta de la república y están llegando ahí en un vehículo descargando los documentos a entregar el día de hoy los propios abogados venezolanos están bajando los documentos que serían entregados o que ya fueron entregados a la corte internacional de justicia en la Haya Holanda donde se va a debatir la 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 propiedad el derecho a este territorio a este territorio ahí se ve bueno el video es elocuente muy elocuente eh bueno Nicolásito ayer fue fue noticia un video de un un video donde Nicolásito que es el hijo del presidente en Venezuela lo llaman Nicolásito eh publica el un video lanzando un discurso en el que mezcla la religión con política diciendo que no solo de pan vive el hombre y pidiendo hacer un enlace iglesia estado ese muchacho eh no sé qué preparación tiene pero comete errores en una ocasión dijo que que Venezuela podía atacar a Washington con sus armas en un momento que Venezuela lo determine una cosa absolutamente absolutamente enloquecida de este joven eh pero hoy es el representante del gobierno venezolano ante las distintas iglesias ese es el trabajo que tiene este joven eh hijo del presidente de la república que eh lo están yo no sé si Nicolás Maduro quiere eh formarlo como si fuese el sucesor de estas cosas ocurren de estas cosas ocurren en Venezuela eh a ver Rafael Correa dice que si no se toman acciones fuertes contra Ecuador se creará está pidiendo sanciones económicas para Ecuador se creará un precedente nefasto también incita a México a que tome acciones ya que México jamás aceptará esta humillación él está pidiendo que eh está pidiendo candela ¿no? eh en contra de el gobierno de Ecuador la canciller Gabriela Sommerfeld afirmó la canciller de Ecuador que el presidente Novoa optó por la incursión en la embajada de México debido a un riesgo real de fuga inminente por parte del ex vicepresidente Jorge la de fuga ¿cómo? que se iba a fugar de la embajada o se iba a fugar con un recibiendo un asilo del gobierno mexicano que ya se lo habían dado ya el señor había recibido el asilo a ustedes no les quedaba más remedio que no darle el salvoconducto y que quede asilado ahí en la embajada por años y por años pudo haberse quedado con la embajada como cárcel o haberle dado salvoconducto para que se fuera pero lo que hicieron fue absolutamente absurdo inaceptable inaceptable haber asaltado la embajada fue inaceptable haga quien haga eso es inaceptable es inaceptable bueno el gobierno de Guatemala acaba de destituir a la ministra del ambiente y recursos naturales parece que el señor presidente de ese país viene y viene por la calle del medio a luchar en contra de la corrupción a mi me cae bien este señor no lo querían dejar gobernar vamos a ver como lo hace como lo hace el señor el señor presidente de Guatemala después que le tocó tanto tanto aquí tengo Carly desde el estado de Esparta el candidato a la presidencia Antonio Carly anunció la incorporación del economista bueno entonces lo comenté ayer está hoy en la primera plana de los medios Francisco Rodríguez a su comando de campaña fue una muy buena adquisición de Carly le da prestigio sobre todo internacional le da prestigio la presencia de el el señor el economista Rodríguez en su comando de campaña porque es un economista muy respetado en el mundo en este mundo de la economía todavía sigue siendo noticias Manuel Rosales Everconde publica Manuel Rosales afirma que no está en campaña ni lo estará porque no voy a ser candidato fuera de la plataforma unitaria ya que el partido UNT es el fundador de la misma estas cosas después que se dicen no se recogen aunque en el Zulia el partido está haciendo reuniones de organización electoral están preparándose el gobernador está inaugurando obras está muy activo inaugurando obras o sea tenía obras por inaugurar eso es típico que lo haga cualquier gobernante que espere el momento de la campaña electoral acumula obras que ya se pueden inaugurar pero espera un poco para inaugurarlas cuando arranque la campaña porque eso eso ayuda muchísimo eso ayuda a la campaña electoral entonces bueno el gobernador de Zulia dice que no está en campaña como les digo yo veo una campaña suave digamos aquí un soft campaign dirían en inglés pero no no hay una campaña abierta todavía en por parte de Manuel Rosales la NASA dice que el eclipse solar de hoy comenzará sobre el Pacífico cruzará América del Norte pasando por México Estados Unidos y Canadá se estima que 31.6 millones de personas que viven en el camino podrán ver el fenómeno que se va a dar con el eclipse solar Francisco Rodríguez es un honor es mío Bruno bueno Bruno Galo que es un diputado de avanzada progresista le dice un orgullo volver a compartir compromisos con Francisco Rodríguez esta vez con Antonio Ecarri para revitalizar la economía y devolverle la calidad de vida a los venezolanos responde Francisco Rodríguez es un honor mío el honor es mío Bruno cuenta con mi compromiso para construir entre todos el país que queremos ver para nuestros hijos para nuestros hijos dice el señor Francisco Rodríguez como insisto es un muy 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 respetado muy respetado economista venezolano no significa que no se equivoque que se equivoca cualquiera se equivoca cualquiera todos se equivocan aquí por lo tanto no podemos no podemos mis queridos amigos decir dice a ver quien dice acá ok Vladimir Villegas se ha convertido en un periodista tan reputado en el país que lo entrevistan los otros periodistas acá hay un sector opositor que cree que se cree purista y cualquiera que tenga una duda generada a partir de alguna campaña entonces no puede participar con ellos así lo dijo Vladimir Villegas con Shirley voy a volver a leer aquí hay un sector opositor que se cree que cree que se cree purista los puros y cualquiera que tenga una duda generada a partir de alguna campaña entonces no puede participar con ellos bueno me imagino que se está refiriendo al sector que apoya María Corina Machado que ellos tienen un discurso digamos el sector no el sector que apoya María Corina Machado porque a María Corina Machado la apoyamos la mayoría de los venezolanos pero digamos los militantes del maricorinismo lo que llaman en Venezuela maricorinismo les gusta mucho utilizar el discurso moral y el discurso religioso en su campaña el discurso moral y el discurso religioso cuando dicen esto no es una lucha material esto es una lucha espiritual es una lucha del bien contra el mal está metiendo la metafísica está metiendo la cosmogonía en una cosa que es muy humana que es la campaña electoral pero también la cosmogonía y la metafísica es humana es humana no deja de ser humana totalmente humana a ver que dice Ricardo Urzucre Heredia Colet Nivelli y Guillermo Carrasco wow que agudeza me gustaría tenerla las dos primeras preguntaron a teóricos del quiebre chito o respuestas el segundo describió a cierta oposición perder con dignidad es así bueno está hablando vean ustedes hay gente estoy tratando de discernir lo que dice el señor Ricardo Sucre él dice que hay cierta oposición que dice que prefiere perder con dignidad pero no juntarse con los con los que no los feos los traidores los los bichos estos los alacranes entonces se premio el fracaso si es con modales dice el claro usted Ricardo Sucre Heredia debo aclarar es un politólogo un gran analista político fue contratado ya por Manuel Rosales él lo dijo públicamente para llevarle la campaña electoral a Rosales llevarle el pulso a la campaña desde el punto de vista politológico bueno última hora acaba de publicarse el gobierno de Maduro entregó a la corte internacional de justicia varios documentos que comprueban la titularidad venezolana sobre el esequivo vuelve Villegas y dice la plataforma unitaria debió discutir en su momento cosa que no quisieron la posibilidad de inscribir a un candidato sustituto en la elección presidencial ciertamente es lo obvio lo que se debió haber hecho lo que se debió haber hecho tener todo no tenían el mapa claro de qué pasaba si ganaba un inhabilitado la primaria qué pasa si nos toca inscribir y no podemos inscribir no nos aceptan al candidato todas estas respuestas no lo tenía claro la plataforma unitaria no lo tenía resuelto la plataforma unitaria así pues que nos enfrentamos a un montón de problemas por esta razón por la falta de decisiones apropiada aquí dice José Antonio Gil Yepes otra positiva Rosales está de acuerdo con que la líder María Corina Machado no tiene que levantarle la mano necesariamente a él sino que aceptará a quien ella elija dentro del seno de la unidad para enfrentar a Nicolás Maduro en los venideros comicios bueno listo esto está claro eso lo dijo Rosales le tocará María Corina ver qué decide ya aquí veo el tarjetón electoral la primera tarjeta que van a ustedes a ver arriba y a la izquierda va a ser la del PSUV tiene la mejor posición de todas la tarjeta de el del PSUV vamos a ver lo que pasa es que tengo algo atravesado acá voy a intentar librarle para decirles a ustedes cómo va a quedar cómo van a quedar las tarjetas en el tarjetón aquí tengo ya bien ampliado el tarjetón al lado la de Somos Venezuela luego PPT luego Podemos hora alianza cambio y el MEP abajo la segunda línea Tupamaro UPBA cambiemos por mi pueblo fuerza vecinal debajo en la tercera línea no sé por qué quedó allí cuando es la segunda más votada la MUT unidad la de la Manito al lado la del Nuevo Tiempo al lado la tarjeta de Congenso que es el partido de Enzo Escarano Nubipa MR Soluciones más abajo en el cuarto PSB Convergencia Bandera Roja Movimiento del Socialismo Convergencia qué raro por qué Convergencia no inscribió a Corina Yoni si Convergencia es un partido de de la de la de la plataforma unitaria y los inscribieron también el más aparece acá la tarjeta del más la tarjeta del lápiz MPB Unión y Progreso no este tarjetón no es nuevo este tarjetón no puede ser nuevo lo que lo está publicando Noticia al Minuto que es el portal yo le diría a Henry Ramírez que lo revise porque Unión y Progreso no está Puente no está en la campaña Unidad esto no está en la campaña estos partidos no están en la campaña y dice acá el titular lunes 8 de abril atentos este lunes a cómo quedará el tarjetón de partido atentos este lunes lo van a presentar dice hoy mañana del 8 ahora claro aclaro todo lo primero que debí haber visto fue abajo el titular el titular me confunde ese es el problema de ciertos titulares mañana a las 8 de la mañana o sea hoy los 37 partidos que participan en la elección del 28 escogerán la posición que tendrán sus símbolos y la foto de sus candidatos en la pantalla de la máquina la MUT y la UNT fuerza vecinal y MPB escogerán por separado por tener candidatos diferentes candidatos diferentes porque uno es Edmundo González Urrutia y el otro es el señor Manuel Rosales Guerrero son los dos candidatos que lleva la oposición venezolana ya me voy a leer los mensajes mis queridos amigos Luis Ratti afirmó estuvo esta mañana en Globovisión que 20 Venezuela es un fracaso porque quienes lideraron la MUT y la política opositora fracasaron queríamos rescatar esas bases de las garras que tenían en esta organización que dejó de ser política inclusive tiene denuncias de terrorismo Luis Ratti es un agente del gobierno venezolano montado supuestamente en la oposición yo no tengo ninguna ninguna duda ninguna duda bueno el 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 eclipse no se va a ver en Venezuela así que los que querían ver el eclipse no lo van a poder ver en Venezuela me voy rápidamente a los mensajes de nuestros queridos amigos de TikTok Ender Alvilar buenos días bendiciones Mervin Romero epa Mervin ¿cómo estás? esa compartió Luis buenos días Juan Carlos saludos de Orlando siempre consecuente con tus programas besos a Evelyn la amo se lo diré Berta bendiciones Juan Carlos dice Berta Bolaños buenos días siempre con su programa Rodulfo gracias hermano el loco soy yo ayer cabí más 13 horas sin electricidad hasta cuando nadie se pronuncia sobre este desastre Julio Abreu tres buenos días Judith buenos días hola Juan Carlos saludos para ti de Marlene Benítez Mulpi ¿qué dice el Papa sobre lo que pasa en Nicaragua? el Papa no tengo las respuestas en este momento a esto pero ha tenido un pronunciamiento cauto sobre el tema de Nicaragua para que definitivamente no termine de sacar y de cerrar todas las iglesias Mulpi si no se puede inscribir uno que no esté entre los 13 ¿qué pasa si Maduro se enferma y no compite? eso es una realidad ¿qué pasa si al presidente de la república venido en candidato le ocurre algo que nadie está pidiendo que le ocurra que lo saque de campaña entonces no lo pueden sustituir tendrán que apoyar a Ratti vaya aquí dice Ender Alvidar seguro que el polvo estaba piche eso se refiere al diputado de Varina pero es muy normal que las damas cuando quieren separarse del marido le digan que es mal amante sobre todo cuando tienen otro amante o le digan tú fuiste un error en mi vida cosas de esa naturaleza eso es parte de la psicología humana para tratar de deshacerse de algo que ya se convirtió en un problema Giovanni Polito dice en Tierra del Ciego el rey es el tuerto ese pájaro era Chávez que le estaba jalando las orejas a Maduro y vestido de azul dice el mulpi Enrique buenos días feliz y bendecido día Juan Carlos Giovanni Polito seguro el 28 de julio habrá pagones por todos lados hay que tener mucho libertinaje hay que tener ley mucho libertinaje por las redes sociales vaya y quién pone y quién pone qué es libertinaje libertinaje es un tema moral meter normas morales en las leyes es muy complejo porque no todo el mundo ve una cosa del mismo modo que otro así que eso es complejo es lo justo es territorio venezolano dice Alex Paría Milton Turín se acabó libertinaje de la ultraderecha de llamar a quemar Venezuela y las guarimbas viva la ley Jairo González Venezuela no de ir a la corte así como se lo hicieron a María Corina si tuvo que ir al Tribunal Supremo de Justicia María Corina Sonia Celinda alguien lo está asesorando mal con respecto a esa payasada se refiere a la de la guacamaya la guacamaya es Corina diciendo ya falta poco dice Giovanni Polito Sonia Celinda alguien lo está asesorando mal Gatomén Venezuela rodeada de enemigos por culpa del discurso fascista del régimen Bendecida Semana dice Bexita Múlti escucha la diferencia del cobro de cuñas por las redes que por televisión no es mucha la diferencia es más económica por redes si quieres contratar aquí estamos a tu orden Cechivero y todos los que tengan negocios que quieran tener en este programa ya vamos a llegar a un millón de vistas al mes por lo tanto vale la pena invertir en un programa que tiene un millón de vistas al mes buenos días Juan Carlos ¿por qué no te lanzas para alcalde o gobernador dice hay que esperar que las cosas lleguen en su momento todo tendrá su momento Douglas saludos Juan Carlos yo tengo mi emprendimiento con una panadería aquí en Cabima se llama Puro Pan bueno pero ya es un emprendimiento de otro nivel es una panadería si te toca emprender si te toca emprender algo en Maracaibo en este momento ¿qué harías? comida comida y cosas asociadas al calor comida comida creo que es lo que está dando mejores cosas bueno tú te vas al centro comercial Gran Bazaar que es un gran centro comercial de esta ciudad ahí es casi todo es tecnología y va bien pero es muy competido Aguamala dice Mulfi Daniel Mulfi si pones un negocio de comida rápida es bueno si es bueno la persona que tenga la cédula vencida en Venezuela puede votar si puede votar William Rodríguez puede votar los venezolanos con cédula vencida pueden votar si pueden votar Mulfi Novoa le dio que comer adiojado cabello el próximo miércoles en el mazo dando si le dio un argumento William Rodríguez vaya la pregunta la has lanzado como 10 veces a ver Enrique hola Juan Carlos hoy el eclipse se podrá ver en el Zulia creo que se va a ver en el norte de Venezuela pero se va a ver muy poco no sé si en la zona quizás de de Paraguaná arriba donde está el el faro podemos ver ahí es lo que llaman San Román es una cosa preciosa les recomiendo que vayan un día a Falcón y lo recorran no se conformen con ir a Chichiribichi o llegar solamente hasta Dícora vayan a San Román vayan a las a las salinas de las Cumaraguas y si pueden ir a la sierra se van a encontrar hasta las cataratas están ahí en las cataratas bien bonitas donde bañarse y disfrutar y si les gusta el cocuy de Pecaya vayan a la sierra de a la sierra de de Coro de la sierra de Falcón William el venezolano va a ser la vencida el venezolano va a ser la vencida puede votar en las elecciones William Rodríguez y Barranquilla esto no lo entiendo nada Mulfi le volvió a llegar el pajarito a Maduro vestido de azul y le jaló las orejas a ver Juan Carlos buen día cuál es tu opinión con respecto a la invasión de la embajada de Cuba en Venezuela mira cualquier invasión a una embajada viola la ley internacional y tiene que ser rechazada por todos tiene que ser rechazada por todos tenemos casi 500 personas en YouTube denle like denle a la campanita suscríbase por favor muy bueno su programa imparcial dice Chicha William en Venezuela se puede votar con cédula vencida si se puede votar muchacho le van a decir vas a seguir a vida buenos días Juan Carlos en qué porcentaje veremos el porcentaje aquí en Maracaibo no, no se va a ver aquí en Maracaibo Fernando a ver, a ver, a ver William vuelve William Cristina feliz inicio de semana prefiero ser indigno y no tener 6 años más con Maduro dice Julián eso se llama ética de resultados hay una ética de principio que dice yo no me voy a llenar de barro aliándome con este señor o con cualquiera y hay otros que dicen prefiero aliarme con ese señor con tal de que Maduro no gobierne más eso se llama ética de principio o ética de resultado Mulpi si lo tenían claro que no quisieron resolver es otra cosa Mulpi será verdad que en el Zulia se verá el eclipse total no, yo creo que se va a ver en Falcón se va a ver en el norte y qué de la furia bolivariana dice Gato Men Osvaldo Mendoza buenos días hermanos saludos de Santiago de Chile siempre pendiente de su programa muchísimas gracias me cambio me vengo para los que están en el YouTube y me voy rápidamente hacia arriba con mis queridos amigos del YouTube a ver el primero fue Pescando López saludos hermano gracias por tan buena información hasta el final Dios me dice envíe un WhatsApp lo leo al finalizar todo el proceso del programa mi querido amigo Luis Suárez Juan Carlos hace tres meses advertí que el gobierno sí presentaría su contramemoria ante la Corte Internacional de Justicia la clave de eso fue la reforma del proyecto de ley orgánica una vez aprobado en primera discusión fue reformado antes de su aprobación en segunda discusión la reforma fue del artículo 6 y la misma establecía los mecanismos de defensa de la República incluso ante instancias internacionales todo en contravención con la pregunta 3 del referéndum Hernán Escarra fue la clave en esa reforma y en convencer al gobierno de sí acudir a la Corte Internacional de Justicia brillante Luis te agradecemos un periodista joven pero muy muy bien informado Flor María Pineda hola Flor María que dices buenos días Juan Carlos todos a votar por Rosales para callarle la boca a los hablachentos Ricardo Pineda buenos días bendiciones Venezuela unidad 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 todos a votar por un candidato de la oposición no queda otra Luis Suárez una parte de la oposición que siempre grita con fuerza dictadura se hizo un corcé a su medida llamando a primaria se metió dentro lo apretó bien y ahora amarrada a su resultado está asfixiada Luis Suárez quiere que la dictadura se convierta en democracia y haga elecciones libres cosa que obviamente no va a ocurrir Marcos Molero buenos días Juan por lo que escucho el llamado a una manifestación mundial se quedó en pequeños focos no funcionó Marcos funcionó 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 la dimensión que tenemos los venezolanos que estamos en el exterior que estamos tratando de sobrevivir con el trabajo entonces los que estaban en el trabajo no fueron y fueron los que no estaban en el trabajo me imagino a ver buenos días señor Fernández dice Jesús Hernández usted ha dicho que la señora María Corina no ha pedido sanciones no, no si ha pedido sanciones porque yo no he dicho eso no ella pide presión internacional pero presión internacional no es sanciones no es sanciones además el único que da que sanciones es Estados Unidos que sanciona con sanciones reales con sanciones fuertes por lo tanto ella ha pedido presión internacional que no necesariamente tiene que traducirse en sanciones a ver Orlando Lugo sus declaraciones llegó bastante tarde sobre lo ocurrido en la embajada de México pero como esto está cegado con la señora Machado nunca ha reconocido que es una señora arrogante prepotente y radical y no va pero si yo ayer acá busqué el tuit de ella digamos preocupado preocupado en el sentido que nos parecía que ella debió haber respondido a favor de México y que no lo había hecho y descubrimos todas las fotos sobre lo que lo que había ocurrido ayer no estuviste en el programa definitivamente no estuviste en el programa esto lo hicimos ayer porque estábamos asombrados porque la señora no había dicho nada al respecto finalizando el programa lo dijo por eso hice el comentario para no quedar mal o sea ocurrió después que terminó el programa que ella lo hizo Santiago Quisiera ver a los maricoristas cuando Maricori le levante la mano a Rosales ese es el final y se ríe José Contreras buenos días Juan Carlos bendiciones para todos en este inicio de semana esperanzados en la acertada decisión que tome María Corina Machado es hora de tener listo el candidato para apoyarlo o sea no quiere incertidumbre el tío cuál es el nombre del diputado Trujillano déjeme buscarlo tío por acá porque ya pasé el tema el diputado del mal polvo que cosa más vergonzosa no vamos a ver si lo consigo acá si no se lo paso al privado tío porque ya no lo veo acá el diputado del disparo a la señora se lo paso al privado este es mi mi tío en Mérida José Antonio Pitón tío de mi esposa pero tío por mí o por elección Edinson Martínez Juan Carlos tu evidente rechazo a Manuel Rosales te ha convertido en un periodista de segunda has perdido la objetividad que te caracterizaba aún puedes reflexionar y corregir los errores me pongo la mano en la cabeza unos me acusan de que estoy con María Corina otros me acusan que estoy con Rosales está bueno eso porque estoy en el medio estoy en el medio no estoy con Rosales y lo he dicho si me toca votar por Manuel Rosales voy a votar por él si María Corina no saca candidato y decide irse a la extensión supongo que Rosales va a ser el candidato que tenga la mayor posibilidad de ganarle a Maduro yo voy a votar porque tenga la mayor posibilidad y los invitaría a todos ustedes a votar por el candidato que tenga la mayor posibilidad de ganarle la elección a Maduro ay Dios a ver Oscar Cadenas Juan Carlos cuidado con lo que dices te pueden acusar de apología el delito al incitar a la guacamaya a sacarle el ojo al Maduro Fander León Juan Carlos lo lamentable de ti es que tú no eres auténtico debido a que le tienes miedo a la remetida de los locos en las redes sociales pon algo tú bueno no sé Fander dónde estás si estás en Venezuela o estás pero si estás en Venezuela escribe algo sobre Maduro que sea que incite al odio o a la agresión contra el presidente y te quedas en tu casa esperando que te llegue el Sevilla la gente esta es una locura que adquiere que los periodistas nos sacrifiquemos hacemos nuestro trabajo extraer la noticia y nos arriesgamos a dar alguna opinión pero pero tienen un 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 crucificado para decir héroes nuestros héroes nuestros héroes y los héroes se quedan presos y nadie se acuerda después de ellos y los héroes se quedan en el exilio y después nadie se acuerda de ellos vaya que elección yo prefiero pensar lo que voy a decir pero quedarme en el país y seguir dando la pelea mi querido Fander a ver Orlando Lugo a Rosales la extrema derecha le ha lanzado todas sus artillerías de desprestigio tirándolo de traidor y muchas cosas más es la única opción verdadera que tenemos para participar y ganar María Corina no va Alfredo Olívar cuál es el ultimatum de la semana con relación a las elecciones todos a votar Pedro Montier saludo feliz inicio de semana todos los venezolanos esperando el 28 de julio para la libertad y felicidad sacando al comunismo dice Pedro Montiel desde la Florida Lisset Villasmil ¿cómo estás Lisset? ¿qué tema hiciste Lisset? vaya te busco Lisset ya te rescato aquí estás Lisset ajá buenos días el 28 de julio vamos a ver cuáles encuestadoras tienen la razón pero que yo recuerdo data análisis seis ají además siempre se equivocan por eso todavía le doy crédito a Castillo Molleda José Silva Juan Carlos lo que no la debe no la teme si el periodista dice la verdad sin insultar tú llamaste asesino a Maduro y llamaste ignorante a la nueva presidenta del Tribunal Supremo de Justicia no me vas a no me vas a no me vas a provocar no me vas a provocar Juan Carlos la orden de la líder María Corina no paren de organizar los comanditos eso fue lo que dijo José Ramón Viloria Vázquez ¿por qué siguen engañando a la oposición? Santiago Weather el sábado se selló el triunfo de Maricor y todo el mundo eran millones los venezolanos en su apoyo ¿con esos millones? ¿qué? con esos millones ganan todos votarán pero se ríe Santiago está con un humor pero ácido muy ácido Ildemaro Jurquía por fin ¿cómo quedó la gran protesta a favor de María Corina? no va Álvaro Buscán viva María Corina próxima presidente Santiago Ildemaro donde había más gente era en Doravén Doravén no había más de dos mil personas ciudades de Europa y Sudamérica no pasaban de cien personas vamos bien con esos millones de votos ganamos Nelson Luengo buenos días Juan Carlos yo pienso que María Corina es muy radical un segundo Chávez pero de derecha ella quiere llegar a Miraflores a cortar rabo y oreja y puso a la señora ¿por qué será? porque la puede manipular buenos días Juan Carlos estamos en dice feliz feliz con Dios estamos en Carlos Rincón buenos días las medusas dañinas están en Miraflores Juan Guzmán Juan Carlos no sueñe con que Maduro va a perder Maduro repite dice en la K Elizabeth Mercado buenos días Juan Carlos Dios te bendiga hoy y siempre y tu familia tu esposa porque ella está muy sana porque Dios está con ella y guarde María Corina Machado ¿qué va a pasar con ella? todavía queda tela por cortar Lesber Petit María Corina está forzando la barra peligrosamente el resultado final de todo esto que podemos llegar a perder por furfeit las elecciones Santiago la campaña de Maricori en Venezuela comienza el 18-7 lo de ella es en el exterior sin mí no hay elecciones no me reúno con corruptos y delincuentes el que hable de sustituto es un traidor palabras de Maricori ¿qué irá a decir cuando le levante la mano a Rosales? Juan Carlos dice que hay neurraneta buenos días ¿qué ha pasado con Rosales y María Corina? ¿llegaron a una solución? no han llegado mi querido amigo Antonio Rojas Antonio con H buenos días Juan Carlos la incorporación del excelente economista Francisco Rodríguez no indica sin lugar a dudas que Antonio Carri es lo sensato para el país porque insisten con lo malo para el país Giovanni González Pedrosa buenos días Juan Carlos Daisy Rodríguez tratando de tapar el sol con un dedo en lo que ha permitido en el exequivo Josmer José Barbosa Pirela saludos Juan Carlos no lees encuestas según tú pagadas por el gobierno pero entrevistas a Indira Urbaneja que es lo mismo no me vayas a bloquear como lo hiciste en X debe ser que me insultaste porque solo bloqueo a los que me insultan y los bloqueo pero con un gusto del carajo no acepto que me insulten porque yo no insulto a nadie pero lees no leo la encuesta del señor Xemers porque Xemers es un militante del partido Xemers fue diputado a la asamblea nacional constituyente por Dios y tampoco leo las de meganálisis no me gustan las de meganálisis porque las de meganálisis están sesgadas totalmente a favor de María Corina como las de Xemers están sesgadas totalmente a favor del gobierno entonces para mí como analista y como periodista pierden fuerza como encuestas que me puedan dar una orientación sobre lo que está pasando o lo que está pensando la gente en el momento a ver gracias y lo de Indira urbaneja porque Indira atrae mucha audiencia porque Indira es muy peleona y eso a la gente le atrae y le gusta a ver bueno gracias por el apoyo a las bellezas de mi falcón querido dice Alonso Díaz un fuerte abrazo Edi Díaz Juan Carlos las preguntas con piquete que te hacen los disociados que opinas de la embajada de Cuba cuando tú estabas cansado de decir que tú no estás de acuerdo con allanamientos a embajada Jesús Méndez buenos días Juan Carlos el problema es que Manuel Rosales no tiene suficiente voto fuera del Zulia y nadie votará por él eso se lo comenté yo a ustedes él tiene una realidad que fuera del Zulia no es bien visto no es bien visto Juan Carlos María Corina sí pidió sanciones dice Alexander Prieto pero no ahora en el pasado Edi Díaz los venezolanos opositores no aprendemos lastimosamente sino fíjate en los comentarios de todos contra todos puras descalificaciones por odio dice José Abendaño a ti lo que te gusta son las encuestas de data analysis no yo leo data analysis leo datincorp y leo la que más me gusta es Seijas la que más creo es en Seijas que es la la encuestadora creo que más seria del país vi en TV que el eclipse se verá en Maracaibo y a la península de Paraguaná si se va a ver en el norte a lo mejor se ve un poquito en Maracaibo pregunta sería Maduro despertó al pueblo o lo terminó de dormir dice Mulpi perdón Chávez despertó al pueblo lo terminó de dormir mañana hablamos de eso de eso mi querido amigo porque ya llegó la hora ya tenemos una hora al aire una hora completa al aire tenemos con ustedes los voy a invitar tenemos 507 personas en YouTube suscríbanse denle la campanita denle like nos vemos al mediodía en el canal 11 del Zulia en Luzla 102.7 en Florida Estéreo y en todas nuestras redes sociales este programa llegó a todos ustedes gracias a la gente de Mercasa en la avenida La Limpia diagonal al centro comercial Galerías Mercasa el mejor supermercado feliz día para todos y que el señor les proteja los aprecio muchísimas gracias gracias